Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este sábado 14 de octubre se presenta en la Peniche Anaco, aquí en París, el guitarrista venezolano Miguel Telgado Estevez, quien nos propone un recorrido por el paisaje musical venezolano con las más entrañables canciones de su país. ¿Veis? Ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pasa el peñero, viene cargado de peces y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafragado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado por ese oriente cuñado. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su trayectoria en el mundo de la música, Miguel, Miguel Telgado Estevez ha sido tan amable de venir a estar en nuestros estudios. Muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias. Altamente honrado de estar contigo y con toda la gente en este país tan querido por tantos años y tantos nexos con mi familia quienes vivieron aquí en esta tierra. El placer es nuestro. Has venido magníficamente acompañado por Alicia, tu esposa, Claudia, tu hija. Las voces del grupo, sin olvidarnos de Ángel Fernández, que es el cuatrista. Todo queda en familia. Sí, pero que él es el esposo de Claudia. Todo queda en familia. Todo esto es el mejor de los nepotismos. Bueno, hablando de familia, es cierto que tu bautismo musical lo realizas solo con cuatro años, cuando tus tíos venían a visitarte al calabozo. Sí, al calabozo no, al pueblo que se llama Calabozo, un nombre feísimo para un pueblo. Pero yo viví unos momentos extraordinarios, porque ellos iban los fundadores del Orfeo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Y yo le iban allá y me enseñaban la voz de las sopranos. Entonces yo, menos mal que yo estoy probadamente que no soy cardiópata, porque cuando yo oí la polifonía, aquel mundo sonoro maravilloso, por supuesto, fue algo que me marcó para toda la vida. Nacer en calabozo puede generar una cierta angustia, ¿no? Me imagino si es en un calabozo, sí, pero si es en el pueblo, en mi pueblo querido, no. ¿Cómo es calabozo el pueblo? Es un pueblo del llano venezolano, en el centro del país, en el mero corazón del centro de Venezuela. Ahí está ese pueblo llanero, que alguna vez fue capital de esa provincia que se llama Huarico. Y ese pueblo albergó grandes, nacieron allí grandes poetas, nacieron grandes músicos, entre ellos Antonio Esteves, quien vivió muchos años aquí en Francia, muchísimos años. Es más, él hizo música para las exposiciones mundiales y se asoció con el maestro Jesús Soto para hacer la música del pabellón de Venezuela en la exposición de Montreal. Entonces, era un gran maestro de la música y luego siempre uno estaba metido en la música. Yo me gradué de biólogo, aunque no me lo crean, pero me gradué con muy buenas calificaciones. A pesar de tu temprano debut en la música, ¿qué es lo que te llevó a la biología? Yo no sé, chico, yo creo que fui una novia. No, mentira, 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 mi amor. No, 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 fue una pasión que yo siento por la ciencia de verdad y lo disfruté muchísimo el grado y luego el posgrado en inmunología. Pero, ¿qué te interesaba más, la ciencia, la biología o el orfeón de la humanidad? ¿Por qué tú me haces esas preguntas tan complicadas? Tú si eres malintencionado. No, a mí me gusta todo. Yo le digo a mis hijos, cuando vayan a hacer karate o vayan a estudiar violonchelo o canto o violín o lo que fuere, háganlo con la misma pasión todo, como si fuera prioridad uno. Yo creo que si tú haces cosas con prioridad uno, todo lo que hagas en la vida, así cuando te enamoras, que sea tu prioridad uno, tu mujer, y así de la misma manera uno en la vida, en cualquier cosa que haga, yo siento que uno tiene que tener prioridad uno para todo. Vinimos a esta tierra, como tú lo dijiste al principio, con una muestra de música venezolana de las diferentes regiones de Venezuela y por eso llamamos esto una serenata para esa muchacha preciosa que últimamente la han maltratado un poquito, que se llama esa muchacha Venezuela. ¿Qué tiene de especial la música venezolana? Porque es fantástica realmente, y no tiene comparación con otros países. Ya lo decía Ángel en una ocasión, que es que la mezcla de razas nuestras, la española con los aborígenes, con los negros, es una mezcla que es muy rica, porque tú puedes encontrar en las diferentes regiones de Venezuela manifestaciones desde el folclor, de la música nativa de cualquier región, con unas características tan particulares, tan especiales. Eso que estábamos escuchando, Oriente es otro color, que es una tierra hermosa donde nace primero el sol por allá por Oriente, y eso es compuesto por un médico, por cierto, él, Henry Martínez, y él compone unas canciones preciosas, y entonces yo siento que esa mezcla de esas tres razas no es que nos conforma la identidad de los venezolanos, más lo que ha ocurrido después con las mezclas, todo lo que ha pasado ha hecho que nosotros tengamos un material musical muy rico, muy complejo en muchas de las partes. De hecho, las clases magistrales que he dado, me he centrado en ritmos venezolanos que son de mucha complejidad para el acompañamiento, sobre todo con la guitarra. No hay que olvidar tampoco el clima, ¿no? El clima de Venezuela es benigno, caribeño. Es benigno, todo el año, sí, todo el año es una primavera eterna, cuando hace un poquito de calor en algunas partes, pero no son los calorones que hemos visto, o los fríos que mostremos, no es eso, yo creo que ahí es una tierra, como dijo Cristóbal Colón, ¿sabes? Cuando vio aquella tierra, dijo, tierra de gracia. ¿Y quién va a negar eso? Increíble. No se equivocaba, Colón. Para nada. El humor ha sido siempre uno de tus rasgos. Recuerdo que el mítico grupo argentino, Le Luthier, salieron de un orfeón también universitario. Claro. Quizás, ¿qué pasa en los orfeones universitarios? El orfeón universitario de la Universidad Central de Venezuela fue al cual yo pertenecí, que lo fundó Antonio Esteves, quien era tío mío, y luego mi hermano Raúl lo refunda en el año 1976, a raíz de una tragedia terrible que se cayó el avión donde venían todos los integrantes del orfeón. Mi hermano le toca el honor, el privilegio de vida de refundar el orfeón universitario. Cantar en grupo, Jordi, es sentirte que no estás solo en la vida, que estás ahí con alguien, que estás compartiendo. Y eso de, en francés, ¿qué se dice? Partager. Partager. Entonces, eso de compartir es algo maravilloso. Y compartir el canto que te sale del corazón y que el cerebro está allí. Y como decía Aristóteles, el corazón tiene una posición central que es donde está la pasión, pero es controlado por el cerebro, la razón, y los genitales, que es la pasión. Entonces, aquí está, en el medio está el corazón, y él se ocupa de que todo suene como tiene que sonar. Miguel, has trabajado como director, arreglista, guitarrista, por supuesto, pero también como productor. Incluso has llegado a obtener con un artista que se llama Ilian Chester un Grammy latino en 2010, si no me equivoco. Exactamente, sí. Hicimos un trabajo hermosísimo de canciones venezolanas, y Ilian Chester me encarga para que yo haga la producción, dirección y arreglos de uno de esos, son seis discos. Y uno de esos seis discos es la música de los Andes venezolanos, que es una música muy plácida. Es como las montañas, pero también tiene picos abruptos. Y entonces, esa música, yo hice el trabajo y fue un gran honor tener allá en mi estudio, donde tengo mi piano, tengo allí mi Grammy latino. Latino, fantástico. Latino, sí. En los años 80 vas a dirigir campañas publicitarias en radio, en televisión, para promocionar la música venezolana. ¿Le hacía falta a la música venezolana esa promoción? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nunca sobra una promoción para las cosas que son de un pueblo noble, como decía un escritor fundamental venezolano, decía, una raza buena que ama, sufre y espera. Eso lo decía Rómulo Gallegos. Y entonces, todo lo que nosotros podamos hacer por nuestros pueblos, todo lo que podamos hacer por la cultura de un país, sea en la rama que sea bien, sea Ángel Fernández como instrumentista y como profesor Claudia, mi hija, quien es musicólogo, egresada de la Universidad Central de Venezuela, mi esposa Alicia, quien es licenciada en letra, con posgrado de literatura venezolana. O sea, yo me reúno de un equipo, como tú verás, que no estoy mal acompañado. Sin duda. Si me permites también, eres hombre de radio, tienes programas como Divacancias, de los que me hablabas hace un momento. Lo hacías con Petro León Zapata, un artista plástico. Claro. Y también con Laureano Márquez después, ¿no? Sí, lo estoy haciendo, lo sigo haciendo. Ese es un programa que comencé en el año 2001. Y entonces es un programa donde hablamos desde lo divino hasta lo profano. O sea, si vamos a hablar de un programa, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del arco iris. Entonces, ahí tenemos que aflorar toda la cultura que podamos tener sobre la física del arco iris, sobre las canciones que le han cantado al arco iris, sobre los poemas que le han cantado al arco iris. La mamá del arco iris es una gota de agua. El papá del arco iris es un rayito de sol. Él es un pajarito siete colores que ha colgado su nido cerca de Dios. Entonces, si tú te pones a ver al arco iris, pero también podemos hacer programas sobre el beso. Y la bandera del arco iris, por cierto. La bandera, claro. Esa es otra cosa. Pero esa no la hemos tocado allá en ese programa. Pero sí hacemos un programa que es con Laureano Márquez y con Pedro Leo Zapata, quien está en su gloriosa eternidad ya. Con Laureano Márquez hemos hecho programas deliciosos sobre las universidades. Hicimos unos programas sobre el cacao, la historia del cacao extraordinaria, los orígenes del cacao, que es un producto venezolano, porque nació en los estudios fitopaleontológicos. Los orígenes arrojan que el cacao es originario del sur del lago de Maracaibo, en Venezuela. Luego se regó por toda América, pero esa es otra historia. Pero el asunto es que tú hablar del cacao es... Y aparte que hay canciones que le cantan al cacao. Y entonces, por supuesto... Bueno, imagínate, yo con Zapata hice casi 700 programas. Y con Laureano no llevo la cuenta porque me da como pena. Pero son muchos los programas que hemos hecho. Y siempre nos hemos... Laureano Márquez, me refiero, quien es un gran intelectual de alto vuelo, él es politólogo. Hemos hecho programas de las más diferentes características, si se quiere. No solo haces radio, también utilizas las nuevas tecnologías, internet. Tienes un blog de crítica musical, podríamos decir, ¿no? Mira, lo tengo un poco descuidado ahorita, te lo confieso. Porque cuando comenzó la pandemia, entonces ya tú estás encerrado en tu casa, no solamente descubriendo cosas de tu casa, ya yo descubrí en mi casa con la pandemia, gracias a la pandemia, donde es que mi esposa Alicia guarda ciertos utensilios en la cocina de la casa. Entonces, yo aprendí eso, pero también aprendí algo con respecto a la tecnología, nos poníamos a hacer con Ángel, con la esposa de mi otro hijo, de Gabriel, quien es músico también. Todos estamos ligados a la música. Mi mamá era profesora de música, la nena Esteves, y mi mamá cuando Claudia se gradúa de arte, mención, musicología, mi mamá dijo, chico, pero en esta familia no hay hueso sano. Terrible. Permíteme que volvamos a la actuación de este sábado aquí en París, en Névenix, a NACO, que está anclada en el basón de la Villette, el estanque de la Villette, al norte de la ciudad. Una serenata para Venezuela. Acabáis de llegar de Madrid con la misma serenata. El público de la diáspora venezolana es cada vez más numeroso. Es un síntoma quizás de la situación de Venezuela. Sí, hay como una necesidad de reafirmar nuestra venezolanidad. Yo creo que cada país en el planeta, sin hacer ningún tipo de discriminación, todo el mundo se identifica con su país. Y si te identificas con un país, también te puedes identificar con otros países. Eso no es que es absolutamente exclusivo. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando traemos una serenata para Venezuela? Cuando tú le cantas y con la rigurosidad que trabajamos nosotros cuatro, la rigurosidad en cuanto a la música, a la seriedad de hacer el planteamiento como tiene que ser, Jordi, el resultado tiene que ser hermoso. Y la gente lo recibe con una emoción infinita. A mí me escribieron, luego de las presentaciones que hicimos en Madrid, me escribían y me decían que era, que yo, algunos me hacían bromas, que he debido vender esas toallitas para secarse las lágrimas. Porque eran muchas las lágrimas de la emoción, porque es emoción. Y qué cosa tan hermosa que tú te puedes emocionar, qué cosa tan hermosa que tú te recuerdes, tu niñez inclusive, con algunas canciones. Nosotros hacíamos el espectáculo y era impresionante el público cantando con nosotros. Y eso es, eso da mucha satisfacción. Esa es la verdadera función de la música, ser vector de emociones. Sí, así es, así es. De recuerdos también. Claro, 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 sí. Yo quisiera que ellos también dieran su opinión sobre esto, de la música, de lo que hemos vivido. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo. No, yo sé que no. Preferiría que nos dieran vuestra opinión con los instrumentos. Ah, bueno. No puedo dejaros marchar sin que nos propongáis un ejemplo. Mira, este es un ejemplo de la magia que nos envuelve a los venezolanos. Hágase una guitarra. Y aparece. Y aparece una guitarra. Es mágica. La música venezolana es mágica. ¿Qué vais a proponer? Y esta es una canción que se llama Venezuela habla cantando de una compositora, Connie Méndez. Y Connie Méndez hizo esta canción para explicar por qué Venezuela es un país musical. Porque siempre se ha dicho que Venezuela es un país musical. Por los caminos de Aragón y a las cuatro en la mañana se oye una punta ganado que viene de la sabana. Porque hasta el buey te lo entiendes y se lo dices cantando. Porque hasta el buey te lo entiendes y se lo dices cantando. Se oye cantar un gallito en el corral de la vecina y ya saben los que duermen que la aurora se aproxima. El chorrito de la pila goteando está joropeando. ¡Qué bonito que en mi tierra se amanece ya cantando! ¡Qué bonito que en mi tierra se amanece ya cantando! El que nace en Venezuela ya lo vamos preparando Al decir venezolano ya lo dice uno cantando El secreto, compañeros es algo muy personal Que arrullamos a los niños con el himno nacional Que arrullamos a los niños con el himno nacional Que arrullamos a los niños con el himno nacional Que arrullamos a los niños con el himno nacional Muchísimas gracias Miguel Delgado, muchísimas gracias Alicia, Claudia y Ángel Fernández al cuatro Permitidme también que dé las gracias a Jean Bourdelaz y a Donacien Cahue quienes acompañados de Adrián Tougou nos han ayudado en la realización del programa y también saludar a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Calabozo también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama Tal T.A.L que reúne televisoras públicas y universitarios de América Latina también Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional y es que en Oriente, mi hermano la mar tiene otro color el amarillo del sol es un poco azafranado el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado por eso Oriente y cuñado lo llevo en mi corazón lo llevo en mi corazón Gracias.